Y algunos voceros del adulto mayor en el municipio de Arauca están inconforme con las ayudas que vienen entregando por parte de la administración municipal sobre el mercado a las personas de la tercera edad. También han solicitado el cambio del contratista, pero la secretaria de Inclusión Social ya se puso al frente de esta problemática. A la jornada de despacho al barrio en el sector Brisas del Llano también llegó el representante de un grupo de personas de la tercera edad del municipio de Arauca para darle a conocer al alcalde algunas problemáticas que se estarían presentando con este programa. Aquí las necesidades realmente son demasiado altas. Primera medida, nosotros aprovecharíamos la venida del señor alcalde y de ustedes, que amablemente se nos da la oportunidad para decirle al señor alcalde que primeramente se le pide, aunque ya pase un oficio a Inclusión Social solicitando el cambio inmediato de la contratista, sea la persona o sea la sociedad o lo que haya, pero que se haga el cambio inmediato. ¿Por qué? Porque es muy incumplida. Primeramente las oficinas de ellos aquí, allá al frente del agua, esa es una oficina que es como una ratonera, eso no caben más de tres personas allá, no atienden, permanece cerrado para hacer una reclamación. Es totalmente diferente a la contratación que había la vez pasada, donde un señor tiene media cuadra para atender al público, tiene diez empleados, eso es inconveniente. Los voceros del adulto mayor del municipio de Arauca le solicitaron el cambio al contratista de este programa al alcalde de Arauca. Ahora de las cosas de que la contratación, hay barrios donde han quedado los adultos mayores que no les dan el mercado, ¿por qué? Porque van allá y no los encuentran, y esos mercados se pierden. Hay mucha gente que se ha ido de aquí de Arauca, esos mercados que se hacen para el bolsillo de que los reparte, eso no puede ser así. Eso estamos solicitando la veeduría de los adultos mayores, de que se nos cambie la firma contratista. Los longevos tendrán cita con la nueva secretaria de Inclusión Social después de Semana Santa para tratar la problemática del adulto mayor. Yo hablé con ella, lo que pasa es que ella me citó porque iba a estar ocupada, entonces que la próxima semana nos vamos a decir, nos reunimos toda la veeduría y voy a invitar a Carlos Anzola, que es el que saca la cara también por los adultos mayores para exponerle esa situación, aunque yo ya pasé un oficio allá solicitando el cambio inmediato de esa contratación. Por último, dio que hay muchos abuelitos que se estarían quedando sin su mercado, porque a veces no se encuentran en la vivienda y el contratista no deja el kit. Todo Arauca, digamos, la mayoría han quedado por fuera, de que pasa el carro, no los ven, ahí tocan, no está, no sé si es que se pierden esos mercados o qué va a hacer, pero ¿a quién se le hace reclamación? Uno va a la alcaldía, de la alcaldía lo mandan a la repartidora de mercados que es la firma contratista y nadie da razón, entonces, ¿qué se hace ahí? Solicitamos, nuevamente le digo, el cambio inmediato de contratista de cuestión de los mercados. La nueva secretaria de Inclusión Social del municipio de Arauca ya se puso al frente estas denuncias hechas por las veurías del adulto mayor.